Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Con asistencia masiva y varias actividades deportivas y lúdicos recreativas culminó la primera semana de la discapacidad realizada en el municipio de Tuluá. Esta tuvo como objetivo no solo brindar estos espacios sino también generar mayor inclusión. Durante esos días los asistentes bailaron, cantaron, jugaron y fueron los felices ganadores de diversos premios. Un balance muy positivo porque ustedes pueden ver que afortunadamente ya se les está dando el espacio que la población con discapacidad se merece y que lo están aprovechando. En estos momentos ya nos estamos dando cuenta que necesitábamos ir a brindarle espacios para que empezaran a salir de sus casas y empezaran a vincularse en una sociedad que los está esperando con las manos abiertas. Eventos donde se promueva la inclusión en diversos espacios para las personas en condición de discapacidad en el municipio. Es importante destacar a la población con discapacidad ya que ahora la inclusión se está dando en todos los campos. Entonces es bueno destacar a todas las personas deportistas, hay personas que cantan, personas artistas, que danzan. Entonces siempre tener un día y se celebra internacionalmente para destacar a esa población que tiene muchas capacidades. El último día de esa celebración fue de integración familiar. El día recreativo donde ellos están compartiendo con sus familias y lo están pasando muy agradable y muy amén. Sillas de ruedas, vamos a entregar unas camas que también la empresa privada nos apoyó, el colchón, cobijas, bueno, todo está muy completo para que la población con discapacidad se vaya muy contenta después de esta semana de discapacidad que tuvo en el municipio de Tuluá. Para el año 2017, desde la Coordinación de Discapacidad, buscará crear nuevos espacios para la vinculación e integración de las personas en condición de discapacidad. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.